Desmelenada, cantando y bailando, con pantalón blanco y blusa negra, es Sanna Marin. Estas imágenes han vuelto a desatar la polémica por cómo pasa su tiempo libre la primera ministra de Finlandia. Estos vídeos son privados. Se han grabado en lugares privados y me disgusta que se hayan filtrado, ha asegurado Sanna Marin. Pasé la noche bailando y cantando con mis amigos. La fiesta se celebró en una residencia privada y continuó en dos bares de Helsinki. La primera ministra ha confirmado que consumió alcohol, pero no drogas. Está dispuesta a hacerse un test. Quiero demostrar que hay gente corriente en estos puestos, ha reivindicado. Tengo tiempo libre para pasarlo con mis amigos. Marin se convirtió en 2019 en la primera ministra más joven del mundo. Finlandia presumía detener una gobernadora milenial. A sus 34 años ofrecía un soplo de aire fresco. Pero aunque para unos su juventud supuso un impulso, para otros es un motivo de crítica. El país sufre una escalada de precios derivada de la invasión rusa a Ucrania, escasez de personal médico. Quienes la critican aseguran que en vez de solucionar estos problemas, prefieren borracharse. Se desconoce quién ha filtrado las imágenes, pero algunos creen que es una venganza de hackers rusos. Sana Marin se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de la entrada de Finlandia en la OTAN y ha planteado prohibir el turismo ruso en el país.